Hace 11 años, en 2012, Hyundai ponía en marcha su división Hyundai Motorsports, responsable desde entonces de gestionar la presencia de la marca en las principales citas de automovilismo mundial. Desde su fundación, la marca coreana no ha parado de sumar títulos. La puesta en marcha de Hyundai Motorsports y el desarrollo de un programa de carreras cliente ha permitido a Hyundai estar presente con un gran éxito en las principales pruebas nacionales e internacionales, tanto en circuito como en rallies. Uno de los objetivos más ambiciosos era llevar a la marca al campeonato del mundo de rallies, campo de pruebas especialmente exigente para los fabricantes. El debut tendría lugar en 2014 y en todo este tiempo el equipo coreano se ha mostrado como uno de los principales rivales a batir. En 10 años, el Hyundai World Rally Team ha sumado 25 victorias y nada más y nada menos que 96 podios, la mitad de ellos protagonizados por Neville. A esto hay que sumar los dos títulos mundiales en la categoría de equipos de 2019 y 2020 con el Hyundai i20 Coupé WRC. No menos importante ha sido la cosecha recogida en la Copa Mundial de Turismos, competición que en 2018 tomaría el testigo del Campeonato Mundial de Turismo. En España, sin ir más lejos, Hyundai acaba de conseguir el supercampeonato de España de rallies después de que el madrileño Pepe López se hiciera con el título en su primer año con la firma coreana.